de la salsa. Escuchas lo mejor de la salsa, únicamente al estilo original de Producciones Richard Coa, DJ, Neomar, Mayda, en conjunto con porque no decimos ser los primeros, pero tampoco somos suéltala. Es el agua que has logrado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome, has logrado enamorarme por primera vez. Eres la magia que no estaba cuando la busqué, la que lleva mis noches recorriéndome, un gran amor tuya mujer. ¿Cómo pedirle al cielo que no hablaré más, que a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me deje quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y lo nuestro es real? compartir el momento y haciendo eternidad. En Salsa somos Estilo Amiga, María. Amiga, déjame decirte todo lo que siento ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca soñando el roce de tu piel Amor, amiga yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando Sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste DJ Neomagma Maita DJ Wajim Maita En Salsa somos estilo Salsa de la buena de tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, 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 yo he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido, más fiel que tu piel, porque en sueños he sido fiel Juntos viven tú y él, estás tan sola, en tus ojos se te ve y a veces lloras, porque duermes en su cama fría, porque sientes su vida vacía, no te atreves llegar a decir que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú no me tenes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no quieres? Sé que en fin de si le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de negarle que eres mía Basta de negarle que eres mía Basta de negarle que eres mía Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quien llamarás, es tu derecho Salsa de la buena Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé quién de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que te saboreara mi dolor No olvido con pasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir No, 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 no. De pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía tiene el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás cantada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Yo no consigo, ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que no se paró Y yo, Néstor G, les presentamos con mucho placer y ganas A Producciones Richard Coa No sé qué más te puedo ofrecer DJ Neomar Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones, todo mi corazón Háblame, quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú mudaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Mi DJ Juan Max DJ Neomar Maica Queda menos tiempo Para una copa, un beso Mi cuarto está desecho Y ella está por llegar En salsa somos estilo Ya te vuelve a casa También aquí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes La luz de la gente Toma dos de la mano Amarnos diferente De nuevo al lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra infinidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra infinidad Que nos hace pecar Nadie sabrá No es un palo de agua Es un palo musical Me abandonaste DJ Neomar Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé No sé si estoy Libre de culpa Soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Producciones Richard Coa Viví la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Viví la luna negra También viví la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Y otra mañana Un día Uf Wow Intentaré olvidar Cada día que pase Intentaré borrar Lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años De entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar Y alejarme de todo Intentaré lograr Arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Tú me has detrado Al corazón Un mangón Que has inundado La razón De llanto No hay canción Que me conmueva Los sentidos Aún en silencio Me lastima Es un castigo Tú me has detrado Al corazón En un blanco Y en el vacío De mi voz Te amo Y no me inspira El instante Más sublime Y has dividido Mi alegría En cicatrices Producción Producción Richard Cova Mochila azul Cabello rizado Esa eres tú Ojos de canto Llenos de luz Soy tu esclavo Si lo quieres tú Oye niña Si me quieres Dame una mirada Oye niña Si me quieres Te acompaño A casa Esto es amor Lo que te propongo Un muerto rosado Tu fin y pasado Que te ofrezco ahora Esto es amor No, no te lo escondo Quiero ser un grado Y como enamorado Te lo ofrezco ahora Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Neomar Maita Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Mi DJ Tú, la mujer especial Eres tú La que yo imaginé Eres tú Mi amiga sincera Eres tú Yo, yo Tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú Necesitas Ese soy yo El que comparte contigo El instante Y es tu amigo Pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Producción Producción es Richard Coa En Salsa somos Estilo Rescata De alguna manera Yo quiero estar contigo B.B.J. One Mates B.J. Neumann Y te ves intocable Cuando me acerco Me siento irreal Parece que entrara En un trance total Sí B.B.J. Si me gusta Te quiero Te amo Por medio de mis sueños Quiero despertar Te adoro Te adoro Te extraño Te extraño Te pienso Y cuando estoy contigo Me siento irreal No es un palo de agua Es un palo musical Salsa de la buena Quiero salir del trance En el cual yo me siento Y poder vivir Una realidad Para siempre estar contigo De alguna manera Quisiera estar contigo Poder disfrutar El dulce sabor El suave calor De tus besos Sí Me gusta Te quiero Te amo De mi sueño Quiero despertar Te adoro Te extraño Te pierdo Y cuando estoy contigo Me siento irreal Y yo Néstor G Les presentamos Con mucho placer Y ganas A Producciones Richard Coa Si me gusta Si Si Te quiero Y cuando estoy contigo Me siento en un sueño Me siento irreal Si 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 Me gusta Si Si Te quiero Saborando tus besos Si Yo me siento vibrar Si 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 Te gusta Si Si Te quiero Más música Y menos habladera de paja Si Me siento Si Te quiero Y menos habladera de paja Si Te quiero Te quiero Te quiero Gracias por ver el video.